Este informe nos da una evaluación de cómo están caminando los países en la región de América Latina para garantizar la prevención y la eliminación de la violencia contra la niñez. Reconoce que hay tres indicadores fundamentales para considerar que existe progreso. Uno, tenemos que tener en cada país una agenda que protege al niño de la violencia, con buenas políticas públicas y buenos recursos financieros para garantizar la implementación. Segundo, es fundamental tener una ley fuerte que transmita para la sociedad el mensaje no negociable de que no se acepta ninguna forma de violencia contra la niñez como forma de educación, de corrección o de disciplina. Y tercero, necesitamos buenos datos para saber cómo estamos caminando y qué está siendo afectado y cómo lo podemos prevenir. ¿Qué nos dice el informe? Que hay muchos cambios. Quizá la región de América Latina es la región donde hay más desarrollos que tenemos que reconocer en este tema. Algunos países tienen buenas políticas públicas, pero infelizmente en la mayoría de los países, más de 70% de los países no han garantizado la movilización de recursos financieros para garantizar la implementación. Y en la mayoría de los países no tenemos datos para saber cuántos niños sufren la violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia calejera. Y eso ayuda a mantener la invisibilidad de la violencia, la aceptación y la banalización de la violencia. Tenemos que romper este siglo. Tenemos que garantizar que el progreso social de América Latina es posible, se alcanza para todos, incluyendo los ciudadanos más jóvenes, y se implica una región sin violencia. Tenemos una gran oportunidad este año. Por un lado, conmemorando 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, al garantizar la prevención y la eliminación de la violencia, estamos dando a la realización de los derechos humanos de los niños la oportunidad de ser una realidad vivida para todos los niños. Y segundo, tenemos la oportunidad de construir una agenda de desarrollo sostenible para después de 2015, garantizando que la protección contra la violencia de los niños está al centro de esa agenda como una prioridad clara y una prioridad que se replica también cuando hablamos de educación, de salud, de erradicación de la pobreza. Los países de la región pueden hacer esa diferencia para la región latinoamericana y pueden ser un referente para los países de otras regiones del mundo. Gracias por ver el video.